Quiero mejorar mi nivel de español, pero es que no tengo tiempo. Siempre la misma excusa. Si tienes tiempo, para aprender un idioma, en nuestro caso el español, es necesario dedicarle un poquito de tiempo cada día, aunque sean cinco minutos, pero todos los días. La forma más fácil de hacerlo es integrar el español en tu vida cotidiana. Pero, ¿cómo hago eso? Parece muy difícil, pero no lo es. En este vídeo voy a darte algunos trucos y algunos consejos para incorporar el español en tu vida de cada día, en tu día a día. Bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu nivel de español y para ayudarte a hablarlo de manera más natural. Muchas, muchas gracias a todos los que habéis decidido suscribiros al canal. Me ayudáis mucho y me animáis para seguir creando nuevos vídeos. Os lo agradezco un montón. Recuerda que todos mis vídeos tienen subtítulos, solo tienes que activarlos. Y recuerda también que puedes aumentar o disminuir la velocidad del audio si hablo demasiado deprisa o demasiado despacio. Bueno, pues ahora sí, empezamos con los consejos para vivir en español. Lo que quiero transmitirte con este vídeo es que puedes practicar español a diario casi sin darte cuenta. Lo único que tienes que hacer es realizar las mismas actividades que haces normalmente, pero en español. Por eso, estos consejos son bastante generales. Así que tienes que adaptarlos a tus gustos, a tus intereses y a tu estilo de vida. Si por la mañana te gusta levantarte con música, ¿por qué no hacerlo con música en español? Puedes incluso usar una canción en español como tono de tu alarma del móvil. Así te despertarás con alegría. Otra buena forma de practicar español casi sin darte cuenta es escuchar podcast. Puedes hacerlo mientras realizas otras actividades o, por ejemplo, mientras desayunas o tomas un café. Te voy a recomendar dos tipos de podcast. Podcast para estudiantes de español y podcast para público hispanohablante. En el primer grupo quiero recomendarte dos. El primero es el podcast de Spanish Language Coach. Es un podcast para estudiantes de nivel intermedio. A mí me gusta mucho porque César, que es el profesor que presenta este podcast, elige temas de actualidad muy interesantes. Creo que os puede gustar. El segundo es el podcast de Marta. Learn Spanish with Marta. En este podcast, que también es para estudiantes de nivel intermedio, puedes aprender vocabulario, expresiones, puedes escuchar entrevistas... Bueno, creo que puede resultarte interesante. En el segundo grupo, es decir, en los podcast para público hispanohablante, voy a recomendarte otros dos. Pero esto depende mucho, mucho de tus gustos personales. Yo te voy a recomendar dos que a mí me gustan. El primero es el podcast de Cristina Mitre, que es una periodista española que hace entrevistas a profesionales de la salud, de la nutrición, del deporte... Y bueno, a mí me gusta, he aprendido muchas cosas. Y el segundo que quiero recomendarte es el grupo de la cadena SER. Este quizá es un poquito más avanzado. Es un podcast de humor. Es un poco difícil explicar de qué trata, así que te invito a que lo escuches y ya me dirás qué te parece. Pero yo soy una persona muy activa. Los podcasts me aburren. Si lo que te gusta es hacer deporte, hacer ejercicio, simplemente busca un canal en YouTube en español para seguir clases de yoga, de pilates... Dos canales que me encantan y que te recomiendo son Siéntete Joven y Gym Virtual. ¿Te gustan los videojuegos? ¿No? ¿Ninguno? ¿Pero no tienes ninguna app en el móvil para jugar? Ah, claro, eso sí, ¿no? Bueno, a muchas personas, a mí también, nos gusta jugar con el móvil y no pasa nada. Pero, en vez de estar pasando horas matando zombies, explotando caramelos o creando tu granja imaginaria, ¿por qué no usas ese tiempo para jugar con una aplicación para aprender español? Hay muchísimas apps para aprender idiomas. Aparte de las más famosas, que seguro que ya conoces, hoy quiero hablarte del link. Este video no está patrocinado, ¿vale? No me han pagado. Pero sí que he tenido acceso a la versión premium de el link y me ha gustado, así que os la quiero recomendar. ¿Y qué me ha gustado del link? Bueno, lo que más me gusta es que sirve para practicar las cuatro destrezas. Hablar, escuchar, escribir y leer. Yo he estado probando esta aplicación para aprender alemán y me ha gustado mucho. Tiene un diseño muy atractivo y es bastante intuitiva. Y además tiene actividades de comprensión auditiva. Tú escuchas un fragmento de una conversación y después tienes que hacer un pequeño test de comprensión. Hay otra app muy, muy, muy famosa que seguro que conocéis y en la que he encontrado frases de este tipo. Los cerdos están cocinando patatas. Las vacas están cantando. Soy una mosca. Bueno, pues en link no vas a encontrar frases de ese tipo, ¿vale? Son frases más útiles. Frases para viajar, para vivir en un restaurante. Si quieres probar link, puedes descargarla usando el enlace en la descripción del vídeo. A lo mejor te gusta leer las noticias en el móvil mientras vas al trabajo en transporte público. O en otros ratos muertos, ¿no? Los ratos muertos son esos ratos entre actividades, esos momentos en los que no tienes nada que hacer. Bueno, pues puedes hacerlo en español. Por ejemplo, puedes leer la sección de noticias de BBC Mundo. O puedes leer un artículo en un periódico español. Los dos periódicos más leídos en España son El País y El Mundo. Y ambos, los dos, tienen edición digital. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y espero que estos consejos te resulten útiles. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!